Hola mis hermosas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren bien. Aquí su amiga Nayeli pasándolas a saludar y compartiendo un nuevo tip con ustedes. Este tip va a ser para el cabello, sirve para hidratarlo, para fortalecerlo, para darle brillo. Es uno de mis favoritos y realmente los quiero compartir con ustedes porque a mí me ha funcionado súper bien. Entonces, ¿están listas? Bueno, empezamos. ¡Gracias! Ingredientes. Los ingredientes son linaza. Vamos a necesitar 3 cucharadas de linaza. No importa la marca. Cualquier linaza, esta la pueden conseguir en Walmart, en H&B, en Foodtown, en Fiesta, en cualquier supermercado lo encuentran. Son 3 cucharadas de este tipo de soperas. Un trozo de aloe vera, sabila. Aceite de coco, va a ser una cucharada. El aceite de coco es muy importante que sea orgánico, no refinado y virgen. Muy importante, chicas. Y una taza de agua. ¿Ok? Ahora les voy a enseñar cómo prepararlo. Vamos a hacer una ollita. Vamos a incorporar el agua. Y una cucharada de aceite de coco. Vamos a esperar que hierva unos 3 minutos, 2 minutos más o menos. Se va a poner espeso. Y la apagamos. Dejamos que se enfríe y vamos al siguiente paso. Aquí ya pasaron los 3 minutos. Que la deje hervir. Si se fijan, agarró una textura como babosa y lechosa. Ya que la apaguen, espérense un minuto a que se enfríe un poquito y cuélenla. Cuélenla porque se pone muy espesa. Si se fijan la textura que agarró. Ahorita me cuesta trabajo porque estoy trabajando con una mano. Mientras sostengo el celular. Y esto... Déjenlo así. Hasta que se enfríe un poco. Para que suelten las propiedades. Porque si se esperan a que se enfríe, les va a costar muchísimo trabajo para colarlo. Porque se hace sumamente baboso el... Yo le pongo las semillas así. Como muestro. Para que suelte el... Y ahí ya esperó unos 5 o 10 minutos a que... A que se enfríe. Van a ver ahorita, este... Ya que esté frío, la textura que va a agarrar. ¿Ven la textura que agarró? Miren. Miren. Sumamente espeso. Yo lo que hago... Es esto. Porque a mí me gusta echarle un poquito de esta. Lo vamos a licuar. ¿Ok? Vamos a vaciar en nuestro brazo o en la licuadora. Así. Y incorporamos la sal. Y de ahí. Lo vamos a licuar. Bueno chicas, pues aquí ya me lo puse. Ya traigo el pelo totalmente impregnado con el... Con el tratamiento. Si miran. Al momento que se lo ponen, inmediatamente sienten el cabello... Así como baboso. Todo esto, o sea, está hidratando tu cabello. A mí me encanta. ¿Cómo me lo pongo? Les estaba diciendo que yo me lo pongo con esta... Con esta en la jeringa. Que es para bebés, para la medicina. Me lo pongo... Y me lo empiezo a echar de raíz hacia atrás, hacia atrás. Hasta empaparlo todo. Ya ahorita, este... Me voy a poner el gorrito. Me amarro el cabello, me pongo el gorrito y me lo dejo una hora, una hora y media. Ahorita no me lo puse porque si no va a aparecer doña Florinda. Entonces, este... Y no. No. Pero, este... Háganlo, chicas. Espero que les ayude. A mí me encanta. Toda esta cosita blanca es porque lo molí con la... Con la semilla. A mí me gusta ponérmelo porque aparte me... Me folia la... El cuero cabelluda. Y me gusta. Me gusta. Es opcional. Esto si lo hacen... Si lo quieren hacer o no. Igual. Pueden ponerlo con esta jeringa. O lo pueden usar con un pene. O con lo que quieran. Se lo pueden poner el... El tratamiento en el cabello. ¿Ok? Cualquier duda, chicas. Ya saben, estén... Aquí me pueden escribir en mi canal. O en el grupo de Facebook. Ahí estamos en contacto. Se les quiere. Bye. Bendiciones.